Queremos paz y no la guerra. Está súper guapa porque va a tener una cara hermosa. ¿Será que habrá salido otra vez con el chamaco? Yo me pregunto... ¡Ay, casi! ¡Casi se le abre la bata, cuidado! ¿Con qué se lava los dientes? ¿Con clarasol? Se los lava... No manches ni a eso. Está hermosa, ve nomás. ¡Ay, ay, ay! Regalo para todos. Señora, dele un codazo a su esposo y tápele los ojos al niño. No, la verdad es que no es tan hermosa. ¡Qué cuerpazo tan lindo! Está muy bonita y entonces eso se ve muy bonito por cómo está ella así. Estéticamente es bonita. ¡Uy, ahí sí me decepcionó un poco! ¿Pero por qué? Se ve súper guapa. Sí, está pa' atrás. Está pa' atrás. Está hermosa y así nos despedimos con el cisne negro. Este programa. Erika Fernández, Jimena Sánchez, las más hermosas.